¿Cómo están cracks? ¿Recuerdan que a seguidas les contamos que a Vincent Sánchez estaba entrenando junto a Mourinho y otros compañeros? Bueno, pues el jugador habló con una emisora de radio de nuestro país para aclarar la situación. No pasó nada raro, muchos lo toman como indisciplina, pero muchos copian y pegan por algo que sucedió. Lo que hacíamos era permitido, podíamos salir uno por cada hogar a un parque a realizar actividad física. Ese día salí a correr al parque y coincidí con mis compañeros, pero la polémica fue más porque se hizo tendencia. En el club ni siquiera se nos acercaron a decir qué pasó, nosotros estábamos cumpliendo todos los protocolos. Otro que habló fue Jormán Campuzano, que confesó cuál es su sueño más grande. Lograr a Libertadores con Boca Juniors, lo veo muchos títulos con esta linda institución, pero bueno, creo que mi mayor sueño es ser campeón del mundo con la selección de mi país, con la selección Colombia. Y además, ¿quiénes son sus referentes en el mediocampo? Si quieren ver el video completo, porque no tiene pierde, les dejamos el link en la descripción. Pasando con el tema de fichajes, Ross Wilson, el director deportivo del Rangers, aseguró que no dejarán salir a Alfredo Morelos en el próximo mercado, al menos si no llega una oferta superior a los 25 millones de euros, todo por la crisis que se está viviendo actualmente. La conclusión es que no sabemos qué pasará con el mercado, pero nosotros no tenemos intención de vender a nadie a bajo precio. La incertidumbre que rodea el mercado de transferencias aumenta la probabilidad de que Alfredo se quede, aseguró para Daily Record. Uno que sí podría salir es Jorge Carrascal, pues según Fox Sports, el Besiktas le estaría echando un ojo. Y es que su actual director técnico, Sergen Jalsin, ya lo habría preguntado la temporada pasada cuando dirigía al Malatai Sport, pero las cosas no se dieron y ahora que está en Besiktas lo volvería a intentar. Pasando con el fútbol de nuestro país, tenemos una buena noticia, y es que el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, ve con buenos ojos la opción de reanudar la liga en una misma sede, como les contamos anteriormente. Desde el punto de vista deportivo es una buena solución, en Estados Unidos lo han hecho en otros deportes, tocaría mirar la ciudad y el Ministerio de Salud tendría palabra, por lo menos para terminar el primer torneo en una sola ciudad. Aunque eso sí, sobre la posibilidad de jugar con público fue algo más escéptico. Este año vemos muy difícil que haya espectáculos a puerta abierta, el presidente Duque ha sido enfático, el torneo se haría puerta cerrada. En cuanto al tema de la liga, Jaguarez y Tolima jugaron un partidazo ayer que terminó 6-5, mientras que Patriotas goleó 5-1 al DIM. En los partidos de hoy, Willa le ganaba 2 por 1 a Tlianza Petrolera, mientras que la equidad le ganaba a Nacional. Napoli ya recibió autorización para volver a los entrenamientos. Vamos a seguir con el mismo plan de trabajo, ojalá no haya más contagios, dijo John Córdoba, jugador del Colonia Alemana. Wasson Rentería confesó ser hincha de Nacional y aseguró que le hubiese gustado retirarse ahí. El gremio de Orejuela volvería de a poco a los entrenamientos. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nosotros nos vemos en el siguiente video.